Quiero ofrecerles a ustedes el mejor show de bachata en la historia. Fuimos guapos en elegir un lugar que acoge tantas personas, muy guapos. Quiero decir que me acaban de informar que rompimos un récord. Lo tenía U2, un grupo de rock, en el 2010 y nosotros acabamos de romper ese récord esta noche. Como hay buenas noticias, también algunas que no son excelentes. No todos los bachateros que marcaron algo fuerte en mi vida, en mi carrera, en lo personal y en lo profesional están aquí esta noche. No todos.